A continuación se viene Defensores Chacarita, el otro partido de hoy viernes por los cuartos de final. Ya estuvimos con los seis goles para aquellos que se quedaron hasta el final. En este partido, Pipo, la ventaja es para Defensores, ¿no? Para Defensores. El mejor equipo clasificado, ¿eh? Terminó tercero. Entonces, detrás del campeón San Lorenzo y del segundo, que terminó siendo el primer clasificado al torneo regional federal amateur. Está el verde desde hace un rato, está la terna arbitral, Pipo, ¿también? Exactamente, sí, señor. Esperamos por Chacarita. Sí, esperamos por Chacarita. Ahora, cuando quiera, usted me recuerda la terna arbitral, ¿eh? Ahí la repasamos. Ahí va. Es uno de los agüeros que va buscándolo a la gente de Chacarita. Recién, recién termina, ¿eh? Recién termina el partido entre Defensores y el conjunto de Defensores. Digo, Independiente y Vélez Sárfiel, el 3 a 3, que lo dejó al negro en la próxima instancia de este torneo de... ...de este torneo petit, este mini torneo de primera división, que va a tener al segundo de los clasificados al torneo que organiza el Consejo Federal del Fútbol Argentino, que, lo decíamos, como primera medida tiene ya mes, ¿no? El mes de septiembre. Sí. Después habrá que ver si es a principio, mediado o a finales. No, no, mediado de septiembre. Ah, mediado de septiembre, ah, bueno. 18 de septiembre, creo que es la fecha. Hoy lo estaba señalando nuestro compañero Marco Vega en el programa de la radio. Sí. Creo que 18 de septiembre fue la fecha que dijo de inicio para el torneo regional. Mirá vos. Entonces, mediado del mes de septiembre, ya con el arranque de este torneo regional federal amateur, por supuesto, ya con San Lorenzo y con el conjunto de Tesorieri, el Américo Tesorieri, como los dos primeros clasificados a este certamen de la Asociación del Fútbol Argentino. Ahí aparece el funebrero del cuartel quinto, con un puñado de hinchas y toda la ilusión de también, Pipo, tratar de dar la gran sorpresa en esta tarde de viernes aquí en el Malvinas Argentinas. Claro, sin dudas. Acá Chacarita viene por el batacazo, ¿no? Acá hay un claro favorito en esta llave, en esta serie, que es Defensores del Norte. Esto tomando, teniendo en cuenta lo que fue la campaña que realizaron ambos equipos en la fase clasificatoria de este torneo anual. Bien lo dijiste recién, Defensores terminó tercero. Inclusive, estuvo muy pocos minutos, Defensores del Norte, en la última fecha, de clasificar de manera directa al torneo regional. Estuvo muy cerca, Defensores, de ir al torneo regional. Pero claro, después terminó ganando aquel partido Tesorieri. Y bueno, fue justamente Tesorieri el que clasificó directamente al torneo regional. Pero bueno, Defensores estuvo ahí hasta los últimos minutos con esa gran posibilidad. Y ante un Deportivo Chacarita Hernán, que bueno, lamentablemente no viene bien, no ha terminado bien la fase clasificatoria, creo que arrastra una serie, no sé si son cinco o seis partidos con derrota, ¿no? De manera consecutiva. El equipo dirigido por Daniel Leiva, que desde que se hizo cargo del equipo, bueno, lamentablemente no ha podido sumar, ¿eh? No ha podido sumar puntos el funebrero del cuartel quinto. Por eso decimos que ante este presente, bueno, hay un claro favorito en esta llave de cuartos de final, que es Defensores del Norte, ¿no? Un Defensores del Norte que fue protagonista a lo largo de todo el campeonato, Hernán, ¿eh? Durante todo el torneo anual, Defensores estuvo ahí peleando arriba, ¿eh? Vamos a repasar, está el sorteo ya, pero rapidito nos metemos en las formaciones. Arrancamos por el favorito, por el equipo de la banda verde, los once del equipo de Defensores del Norte, Pipo. Bueno, lo compartimos en pantalla también después en el arco en Defensores hoy, la uno para Walter Maldonado, la número dos para Matías Anse, la tres para Marcelo Vizgarra, la cuatro Franklin Flores, la cinco Pedro Quiroga, seis José Romero, la siete Cristian Rodríguez, la ocho para Pablo Varela, nueve Brian Espeche, la diez para Diego Barros, con la once en Somoya, el equipo de Defensores dirigido por Hugo Soria. Repasamos y damos a conocer los once del funebrero del cuartel quinto, el que quiere dar la gran sorpresa, así va el Deportivo Chacarita. En el arco la uno para Aldo Arias, la dos Ramón Ruiz, la tres para Guillermo Ramírez, la cuatro Juan Ramón Galván, la cinco para Roberto Romero, la número seis para Nelson Cordero, siete Agustín Millán, la ocho Tiago Tapia, la nueve Fernando Novillo, la diez para Nazareno Sánchez, con la once Nelson Vega Ovejero. Daniel Leiva dirige a Chacarita. Ahí está, ya arrancó el partido a través del Equipley, están jugando Chacarita y Defensores del Norte, segundo partido de la tarde, le metemos en continuado. Viene el centro, le termina sacando como puede Ruiz, le quedaba la pelota para en Somoya, le prendió mecha, demasiado lejos la pelota, del número once de Defensores, hay salida desde el arco para el arquero Aldo Arias, en el conjunto del Deportivo Chacarita. ¿Cuánto me decías? Cinco partidos que lo tomó Leiva al equipo. Y si son cinco o seis partidos, más o menos, ya con Daniel Leiva en la dirección técnica del funebrero. Y sigue Bego Ovejero, ¿no? ¿El jugador de Estudiente de la Plata, no era? No, 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 ya no, ya se fue hace rato que se fue. Sí, sí, está jugando en un equipo de Federal A, está jugando en un equipo de Federal A, quien había arrancado este año jugando aquí en Chacarita, claro, jugó unos cuatro o cinco partidos, más o menos, de este torneo anual, y nos referimos a Ahumada, al famoso Beckham. Exactamente. Bueno, yo me confundí. Claro, se confundió por el doble apellido. Bueno, Terner Vitral de Hernán... Cuando Chacarita andaba bien, ¿no? Sí, sí. Hicimos un partido con policial, ¿fue? Bueno, el gran logro de Chacarita este año, en este anual, fue haberle ganado a San Lorenzo, al campeón. Sí, señor. Al campeón le ganó Chacarita, dos a cero. Bueno, la Terner Vitral de Hernán, como para que tenga en cuenta, Carlos Bazán, es el árbitro del partido, ¿eh? Los asistentes son Andrés Agüero y César Condorí. Ahí está. Hoy no se repitieron los jueces de línea, o los asistentes. Se les quiere dar un lugarcito a todos en este petito nuevo. Se iba la pelota afuera. Hay otra salida de arco para Aldo Arias, para el número uno de Chacarita, que viene saliendo con Ramírez, el pelotazo largo en la mitad de la cancha, la devuelve de cabeza. Frank Inflores, la peleaba por allí el pelín, le queda otra vez para Ruiz, la pone en la mitad de la cancha, allí viene cerrando bien. Matías Anse, la tiene que devolver de cabeza. Otra vez Ramón Ruiz, la pelota en lateral, para que lo haga Frank Inflores. Primeros instantes de este partido, segundo partido, se empataron 3 a 3, Vélez e Independiente, el negro de la Primera de Mayo, se metió en las semifinales, hay tiro libre. De este partido sale el rival, Pipo, no. De este partido, sí, señor, va a salir el rival de Independiente para una de las semifinales, ¿no? Bueno, decían que a partir de este petit torneo, hubo un incremento de arancel para los árbitros, están ya jugando desde esta fecha con nuevo arancel, ¿eh? Hubo incremento para los árbitros aquí en la Liga Catamarqueña de Fútbol. Le va a pegar Diego Barro, dos en una mini barrera, busca el primero, el equipo de Hugo Soria, los pibes de defensores, viene el remate, arrastró, le termina rebotando a un jugador de Chascarita, después quería salir por el costado. Le hacía rebotar en Enzo Moya. Nazareno Sánchez, el lateral para Chacarita, viene buscando por allí, Novillo no podía, la marca de Anze la termina tirando afuera y otro lateral más para Chacarita. Vienen los tres minutos, casi cuatro de este primer tiempo a través del EGU Play. Mañana estamos con Pipo. Y mañana vamos a estar con Policial Juventud Niedes Santa Rosa, desde las cuatro de la tarde, aquí desde el Malvinas Argentinas, en lo que va a ser otro de los partidos de cuarto de final. Y por supuesto agarramos el final de la final del Petit, ¿no? Claro, sí, sí, vamos a estar un rato antes, uno dice cuatro de la tarde, pero bueno, siempre arrancamos un rato antes la transmisión y bueno, vamos a estar ahí, ¿no? Seguramente ya con el tramo final de lo que va a ser la final del Petit Torneo de la Primera División Al B, mañana Sarmiento frente al Deportivo Fiel. La ventaja la tiene el Lecano en este caso. Exactamente, sí, señor. Ataca ahora, por decirlo de alguna forma, mirá donde la vino a buscar Espeche. Bien tirado atrás. Hasta acá la tuvo que venir a buscar el pibe de defensores. Le cometían falta y tiro libre para el norteño. le va a pegar Matías Anse a ese balón. A ver qué hace Anse. Viene el pelotazo largo, lo quería buscar a Barro, la viene sacando de cabeza Ruiz, la manda al córner, córner, tiro de esquina. El primero del partido, Pipo. Va a ser el primero del partido, corresponde a defensores. Va a venir Diego Barros, punta de izquierda para darle camiseta 10. Y fueron todos los grandotes, todos los que tiene. El profe Hugo Soria le pega al zurdo, viene Barros el centro, al primer palo. Bueno, la quería desviar Rodríguez, la terminó tirando afuera, casi como un rechazo. Ahí salida, ya lo hizo rápido Arias, jugando la pelota. Para Novillo no podía, venía robándola por allí. El jugador Vigarra, metía el centro, pero llegó a las manos de Arias, otra vez, y él es Ruiz, no puede Sánchez, venía rompiendo bien Matías. Amse, el que pelea por la pelota, ahora Senso Moya, otra vez Amse, lo quería habilitar a Barro, la terminó tirando afuera, ahí lateral para Chacarita. Por ahora, no ha pasado la mitad de la cancha, o digo mal, Pipo, Chacarita. No, dice muy bien, señores, hasta acá no, no ha podido ir a jugar al campo de defensores el equipo funebrero. A ver, a ver ahora sí, ahí cruzó, mirá. Viene Sánchez, mirá, Borro va a dejar atrás a Romero, quiere meter el centro, lo hace rebotar en el defensor de defensores, ahí tiro de esquina para el conjunto funebrero que va. Bueno, va a ser el segundo del partido, primero para Chacarita, viene el número 10 para pegarle. Va Nazareno Sánchez, y fueron todos los grandotes de Chacarita, lo tiró a Rastrón Sánchez para que la saque, Pelín, Quiroga, Pedro, Quiroga, la tiró afuera, ahí lateral para Chacarita, dicho ya de paso, Pablito, está jugando en la Rioja, ¿no? Ahora sí, en Rioja Junior. En Rioja Junior, sí señor, el hermano del Pelín, Pablo Quiroga, el ex San Lorenzo de Alem. Sí señor, este también, ¿ha ganado en peso Pelín o se me hace a mí? ¿Por qué se ríe? Mire que todo sale al aire, ¿no? Lateral ya lo hizo Bigarra, lo venían buscando, por allí, a Espeche, otra vez de cabeza, la recupera. Ahora Rodríguez, ¿qué pasó? Había falta, sobre el hombre de Chacarita, Pita y marca, Bazán Corpulento, Bazán también, ¿no? Bueno, yo no puedo criticar a nadie, así que, ¿estaba rico el chori, Pipo? La verdad que sí, gracias al amigo, Alan Sibia, de la cantina, de la liga catamarquina de fútbol. Lástima, me trajo dos nomás, el tonto no come, ¿no? Y bueno, yo pensé que usted ya había almorzado. Bueno, pero ya estamos a las 5 de la tarde, ya, ya tiene una meriendita. La saca, la molla, la pone, para que corra, ahora Peche, la tiene que sacar, apurado. El 4, Galvan, el lateral, para defensores, que busca el primero, va con molla, la devuelven de cabeza, la otra vez molla, le viene quedando la pelota por allí a Millán, no podía Millán, la recupera otra vez, Enzo Moya. Lo quería, poner a jugar a Diego Barro, la terminó perdiendo, viene con la pelota, la quiere puntear, se la robaba a medias, el pelín, mete ahora Rodríguez, el que no podía, era Romero, le viene quedando la pelota, para Peche, mete el centro, pero bueno, arriba del travesaño, se pierde por la última línea, por lo menos intenta, va, juega en campo rival, defensores, Pipo. Y sí, yo creo que así va a ser más o menos, la gran parte del partido, Hernán, con un defensor, haciendo el gasto, tratando de ser protagonista, más allá de que reiteramos, el empate lo clasifica, el norteño, pero bueno, yo creo que tampoco va a estar, asumiendo riesgo, ni jugando con esa, con esa ventaja deportiva, creo que va a ser así el partido, con un defensor yendo, proponiendo, ante un Chacarita, Hernán, bueno, que tratará de llegar, con sus armas, como pueda, sobre el arco defendido, por Walter Maldonado. La sacaba Ramírez de cabeza. Recordamos, Hernán, que estos mismos equipos, se enfrentaron el fin de semana pasado, por la última fecha del torneo manual, partido que se jugó en la cancha, desde Sarmiento, y bueno, que fue victoria de defensores, del norte, 1 a 0. Y casi sobre el final, ¿no? Y casi sobre el final del partido, sí señor. Partido que estábamos siguiendo, desde la cancha de Independiente, con el partido de Tesorieri, y de Rivadavia, de Guayapima. Se equivocó, defensores, se lo regalaron a Nazarelo, Sánchez, viene Sánchez, jugando a la para Millán, era Bego Bejero, no podía, ante la marca del Pelín, le quedó la pelota para Millán, jugando a la para Novillo, ahora sí toca bien, Chacarita, la adelantó demasiado, Tapia, la rechazaba en el fondo, mirá vos, le va a ganar la pelota, a Iván Galván, el pibe Pechelen, cometían falta, el de Chacarita, a instancias del asistente, número dos, marca, el árbitro Bazana, y tiro libre, para, defensores, que tiene esos dos ligeritos arriba, que te complican siempre, Pipo, ¿no? Exactamente, uno de ellos es, Cristian Rodríguez, bueno, hoy el que no está, es Kevin Medina, que está en el banco de suplentes, hoy, ¿no? Hoy se la jugó por, Rodríguez, sí, sí, bueno, por Cristian Rodríguez, y bueno, y hoy con la nueve, Brian Especha. ¡Para! Mirá el centro, el tacazo, el tacazo, de Rodríguez, se le encontró Aldo Arias, se le encontró Arias, jugaron rápido, el tiro libre, casi casi, el primero de defensa. Bueno, avisó defensores, ahí está, la repetición, el centro, rasante, alguien que la debía, ahí de defensores, y se la termina encontrando, el arquero de Chacarita, para quedarse abajo, con esa pelota. Venía Romero, que había agarrado la lanza, le puso el piecito, el otro Romero, el de defensores, José, al grandote, número cinco, de Chacarita, y tiro libre, para el funebrero, no ha cambiado de posición, Sori, se ha quedado en cuclilla, desde que arrancó el partido, le va a pegar, a esa pelota, Millán, están todos en el área, grandote, el cinco, Roberto Romero, viene el centro, pegado en la cabeza de Barro, y le salió la contra, para que venga, por allí, Peche, lo va a esperar a Barro, quiere meter el centro, lo terminaba rechazando, Tapia, el lateral, para mí, estaba muy cerquita, estaba muy cerquita, Barro, como le va a pegar, en la cabeza, ni tomó vuelo, la pelota, hizo la vista gorda, Galván, me parece, Pipo, doce minutos, de este primer tiempo, venimos del gran partido, tres a tres, empataron, Independiente, y Vélez Salf, en un penal, mamita querida, ¿cómo se va a hablar de ese penal, de José Silva Castaño? Estaba muy cerquita, Silva Castaño, no hubo en ningún momento, Pipo, no, 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 es cierto, no, no, cobró inmediatamente, falta penal, pero, nosotros no vimos nada, y, en la repe, muy difícil desde acá, eh, y en la repe, menos, ataca, defensores, va con, con especha, hace rebotar, en definitiva, en vez, ovejero, ya hicieron el lateral, rápido, la viene buscando, Rodríguez, viene Rodríguez, cuerpeado, bien, por Ramírez, que se cambió de punta, viene peleando, la pelota afuera, no había falta, fue salida desde el arco, no, falta, terminó cobrando, el asistente, dos, hay tiro libre para Chacarita, de menos 13 minutos, si quiere, jueguele, decía el maestro de Río Cuarto, 13-13, justo, mire el cronómetro, le va a pegar esa pelota, Ruiz, trata de salir, Chacarita, como puede, del asedio, de defensores, ya la devuelve Romero, la venía buscando, vejo, que no mete el pelotazo largo, para que corra Novillo, viene cerrando, Barros, que bajó a darle una mano, no podía espeche, ahora busca Novillo, de nuevo, mete el pelín de cabeza, había falta, sobre Pedro Quiroga, o era sobre Barros, Barros era, en definitiva, al que le cometían la falta, hay tiro libre, para, defensores, como que demasiado tranquilo, el arranque del partido, Pipo también, ¿no? la verdad que sí Hernán, no ha pasado demasiado, salvo aquella atajada, de Arias, del arquero de Chacarita, después no, no ha pasado demasiado, todavía, ¿eh? Bien, el pelotazo de Ann, se la sacaba, en el primer palo, Ruiz, la pelea en la mitad, de la cancha, Novillo, la termina tirando afuera, dice, Bazán y Abuelo, el asistente uno, que es para defensores, lo viene haciendo, Franklin Flores, lo buscaban a Rodríguez, la devolvía Ruiz, le venía quedando la pelota para Cordero, le queda para Cordero, otra vez, sale bien ahora Chacarita, la quería jugar, con Nazaret Sánchez, el balón que se pierde, por el costado, hay salida, de manos para, el conjunto de Chacarita, un puñado de hinchas, de defensores, que siempre acompaña, ¿no? y una banderita, tímida, pero con los colores, justamente del tricolor, en la popular, que da al sur, o al centro, así se decía antes, ¿no? el centro de la, o el que da la Belgrano, uno el arco de la Belgrano, el otro el arco de, el tiro federal, por fin, me la entregaron a mí, pasaron 15 minutos, Maldonado, que decía, yo me voy a dormir, acá la siestita, espectador de lujo, el arquero de defensores, ¿no? Dejame la, para tocarla, por lo menos, metí el pelotazo, ahí está la bandera de Chaca, la que recién hacía referencia, Hernán, ahí la mostró Héctor, en un primerísimo plano, linda banderita, la saca, Frank y Flores, lo buscaban a Rodríguez, devuelve de cabeza, Ramírez, la manda otra vez al lateral, decir que Chacarita Hernán, mantuvo la categoría, por esa campaña, que hizo en las primeras fechas, eh, donde suma esos nueve puntos, y ahí, ahí nomás, eh, y por el triunfo, frente a Ferro, no, bueno, pero lo mismo no, 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 si Ferro le ganaba a Chacarita, con este a sumar, terminaba con ocho puntos, y Chacarita con seis, no, nueve puntos Chacarita, por eso, producto de esa victoria, en el mano a mano, bueno, pero son, son nueve, a los que voy, son nueve puntos, que ha sumado Chacarita, en el anual, y son nueve puntos, que lo ha sumado, en las primeras fechas, porque después, de la mitad del campeonato, hasta el final, han sido todas derrotas, eh, para el Ponebrero, y por eso marcábamos, eh, se venía sosteniendo, por el tema, de la malísima campaña, de Rivadavia, y de Ferro, ya se puede decir pésima, claro, porque sumar cuatro y cinco puntos, de treinta y tres, no te podés salvar, jamás, Chacarita con nueve, hasta podría haber estado peleando, en el descenso, o cualquier equipo, en un campeonato medianamente normal, y una campaña de descenso, también la que hizo Chacarita, pero bueno, pasa que hubo otros dos equipos, que jugaron, jugaron mucho peor, que Chacarita, y no sé si, si Ferro aguantará, inclusive la presión, de jugar, este, una promoción, y bueno, hay que decir que la promoción, Ferro va a tener la ventaja deportiva, tiene que perder, para perder la categoría, el empate, en esa promoción, lo va a dejar a Ferro, en la primera división, pero, más allá de que, muchos dicen, bueno, si, tenés tres semanas, para armar el equipo, tenés tres semanas, para jugar, para descansar los jugadores, para recuperar las lesiones, pero, tres semanas que no juega al fútbol, Lafiel o Sarmiento, van a venir con ritmo futbolístico, y de jugar una final también, sí, también, también, sí, bueno, esos nueve puntos de Chacarita, los consiguió en las primeras cinco fechas del campeonato, cinco fechas, sí, a partir de la sexta fecha, y hasta el final, chau, chau, con, no sumó más puntos, ahí está, no sumó más puntos, claro, en esas primeras cinco fechas, el tres a uno frente a Ferro, bueno, y, y venía, de esa resonante victoria frente a San Lorenzo, sí, 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 en la cuarta fecha, ¿no?, esa victoria frente a San Lorenzo, bueno, son los nueve puntos de Chacarita, ¿no?, conseguidos, reitero, en las primeras cinco fechas del campeonato, bueno, nueve puntos que, lo mantuvieron el funebrero, en la primera divisional A, para la próxima temporada, con esas cinco fechas, que, a muchos se hacía ilusionar también, que podía, llegar a estar peleando arriba, ¿no?, claro, porque en ese arranque de campeonato, estaba ahí peleando, estaba arriba, sí, claro, en un campeonato que, digamos, también fue, parejo, ¿no?, hasta la última fecha, fue realmente parejo, el partido no da para hablar de estas cosas también, no ha pasado mucho, ahora sí se levanta, el Hugo Soria, acá todo cambiaría con un gol de Chacarita, ¿no?, pero no ha patiado el arco, en 19 minutos, Pipo, así muy difícil, complicadísimo, ahora Basán, que lo llama, a Ramón Ruiz, algo le advierte, algo le dice, repaso los suplentes cuando quieras, Hernán, ¿eh?, bueno, Pipo, por el lado de defensores, en el banco con la número 12, Javier César Maldonado, la 13 para Ulises Córdoba, 14 llevó el Carrizo, la 15, Fernando Solvada, 16, Julio Zárate, con la 17 está el cubano, Rodrigo Chávez, y con la 18, Kevin Medina, viene Enzo Moya, corta juego, ahora el 4, Iván Galván, la termina sacando, para que la tenga Tapia atrás, para Ruiz, mete el pelotazo, no, era, sí, era Ruiz, el que le reventó la pelota, en la cabeza, a Diego Barros, quedó sentido el hombre de defensores, la verdad que duele, ¿no?, y sobre todo cuando no la esperás, no lo esperás al pelotazo, ¿eh?, se atonta un rato, ya conocimos los suplentes defensores, con el cubano, para entrar seguramente, en el segundo tiempo, ahora sí, repasamos los suplentes, del equipo funebrero, del cuartel quinto, que tienen el banco, con la 12, a Julián, Juan Gabriel Ponce, ¿cómo?, Julián, Juan Gabriel Ponce, es el arquero suplente, de Chacarita, la 13, para Lucas Maximiliano Oviero, la 14, para Lucas Agüero, la 15, Andrés Vega, 16, Enzo Pereira, la 17, para Fernando Leiva, y con la 18, Benjamín Román Varela, ¡oh!, bueno, ese es Inche Boca, el padre, ¿no?, le puso Román a el hijo, bueno, uno cree, no era Barros, en definitiva, era, Espeche, el pibe, al que le bajaron, algunas ideas, con el pelotazo de Ruiz, ataca Chacarita, mirá, ¡oh!, quien se fue, Cordero al ataque, bien, apareado, por Flanken Flores, que la termina tirando afuera, y lateral, para el equipo, tricolor, para Chacarita, ya subió Ruiz, el que también está Tapia, Cordero que lo va a dejar, ahora Ruiz, para hacer el lateral, lo venía buscando a Novillo, no podía Novillo, sí, la hizo rebotar en Flores, la termina tirando afuera, y lateral, para el conjunto, de Chacarita, ya lo hicieron, la meten para Novillo, lo cuerpea bien, Matías Sanz, se cubre el balón, le dice Tomás, Walter, jugá un ratito, va y salida desde el arco, para Maldonado, para el arquero, de Defensores, que va a tocar su segunda pelota, no, no lo va a dejar, mirá vos, va a venir el dos, con ese remate, Pipo, un saludo para Lore Quiroga, dice vamos Defensores, desde La Rioja, alentando a Pelín Quiroga, tus hermanas te aman, ahí están, las hermanas del Pelín, desde La Rioja, siguiendo la transmisión, también del partido, gracias, gracias a todos, los que están prendidos, los que están enganchados, siguiendo la transmisión, siguiendo el partido de Defensores, frente a Chacarita, hay muchos que siguieron, después de lo que fue, el partidazo entre Independiente y Vélez, bueno, han quedado muchos mensajes, también de ese partido Hernán, mucha gente de Vélez, algunos se volvieron locos, con el cobro del penal, Silva Castaño, mucha gente de Vélez, enojada con el tema, del cuerpo técnico, con el cuerpo técnico, algunos ya pidiendo renovación, en Vélez, ha quedado mucha gente enojada, de la gente de Vélez, después de la eliminación, del equipo dirigido por el Palo Guzmán, le va a pegar Diego Barros, quiere abrir el marcador, Defensores, 23 minutos, viene Barros, centro, pasado el segundo, Palo, bien Arias, Arias se queda con el balón, el uno, y seguramente, esta derrota, y esta, no clasificación, a semifinales, o quedar afuera, de la lucha por todo, va a traer consecuencias, en Vélez, no sé si, siempre, el, el pistón, que primero se dispara, es el del cuerpo técnico, es más fácil correr a uno, que correr a 20, del plantel, siempre se dice lo mismo, pero, habrá que ver, que es lo que va a pasar, con Vélez Arfield, ahora, repasando la plantilla de Vélez, si señor, muchos jugadores, para tener en cuenta, pensando en los equipos, que clasifiquen, al torneo regional, más allá de que, la dirigencia de Vélez, viene con esta política, de no prestar sus jugadores, a los otros, o a los equipos, que van a jugar torneo federal, pero, que nombre, que si sigue Vélez, con esta política, bueno, nombres importantes, que se quedan sin la chance, de demostrarse, de jugar, en una categoría superior, ¿no? Sí, no, no, sin lugar a duda, de lo que siempre hemos hablado, durante todas estas transmisiones, y, sobre todo, cuando nos tocaba, este, transmitir, algún partido de Vélez, y justamente, mirá el pelotazo, que metieron, ah, bueno, ve, ovejero, que lo ve adelantadito, a Walter Maldonado, no se fue tan lejos, eh, pero, le prendió Mecha, casi desde la mitad de la cancha, ahí vemos la repe de nuevo, mirá, eh, bueno, sí, lo quisieron sorprender, al pollo Walter Maldonado, ¿no? Ahí está, mirá, de qué lejos que salió el remate, eh, ataca ahora Chacarita, mirá vos, le va a quedar para Sánchez, viene Sánchez, lo quería abilitar a Novillo, se ha adelantado, eh, se ha adelantado, cuando quedó sentido el hombre de Chacarita, los plateístas que piden que paren el partido, la tira afuera, Maldonado, lo van a atender, al pibe del funebrero, no, ahora se levanta, el número ocho, Tiago Tapia, la vía Nado Murra, y salida de mano para Chacarita, que va a devolver la gentileza, ¿no se supone? Sí, señor. No. ¿No? Bote a tierra va a ser, el árbitro Bazán, para que la toque, a la pelota Maldonado, que sale con pelotazo largo, la mitad de la cancha. Ahí está del otro lado, siguiendo ya la transmisión, el amigo Alico Spilosine, como siempre, nos deja un saludo, dice, ya me volvió un fanático, de las transmisiones. Corrándola para Cordero, mete novillos, la quita el pelín, viene Pedro Quiroga, lo quiere poner a correr, a Rodríguez, no le entendió, ni él, ni Espeche, llega a las manos de Aldos, Arias, que ya metió el pelotazo largo, la devuelve de cabeza, Vizgarra, no podía Barros, el que puede, ahora es, Anse Matías, que la pone bien para que corra, ahora Rodríguez se frena, Rodríguez para atrás, le pasó Espeche, viene, quiere meter el centro, Arias se queda con el balón, parece que se quiere despertar de a poquito, de a poquito, defensores, pero ya la recuperó otra vez, Chacarita viene, Nazareno Sánchez, tiene que salir apurado, tiene que salir apurado, Romero para cortar, ahí salida lateral, para Chacarita, a ver si se arma un poquito más el partido, Hernán, vamos a ver si se arma un poquito más, si empieza a cobrar un poquito más de emoción, bueno, mucho va a depender de defensores, pero también de Chacarita, en la medida que Chacarita se anime, y vaya contra el arco de Maldonado, bueno, el partido va a cobrar en emotividad también, ya tiene Cordero, Cordero, la juega para Sánchez, viene Sánchez, mete bien, en el fondo Romero, para mandarla, al otro Romero, Roberto, que metía de cabeza, lo venían buscando, a Bego Bejeros, la tiran afuera, el lateral para Chacarita, lo va a hacer Roberto Romero, al 5 de Chaca, se la pone bien para Sánchez, viene el pelotazo, a las manos, a las manos, era Bego Bejeros, en definitiva, el que le pegaba, a las manos de Maldonado, fue buena, Hernán, sí, fue buena esta, fue buena la jugada, porque fue de un lateral, como si hubiese estado preparada, la jugada, porque le hizo la señal a Romero, a su compañero, que le entendió perfectamente, qué es lo que quería hacer, bueno, esa media vuelta, contra el primer palo, ahí se quedó con la pelota Maldonado, viene Sánchez, quita Frank en flores, le quedó para Moya, lo va a poner a correr el pecho, se mira vos, y gana el pibe, viene entre tres, apurado, Ramírez, la tiene que tirar al lateral, lateral para defensores, parece que de a poquito, se durmieron 30 minutos los muchachos, Pipo, sí, sí, pasaron 30 minutos, media hora, Hernán, donde no pasó absolutamente nada, no pasó nada, y ahora sí, porque se animó Chacarita, porque defensores, lo quiere ganar, para estar más tranquilo, viene Sánchez, alcanza a jugar, Pananovillo, rompe bien, Romero, José, la tira a la posición, del comisario deportivo, de don Martín Reartes, el comisario, el comisario, el comisario Martín Reartes, sí señor, homenajeado, en el superclásico, ¿no? Claro, en el superclásico, Saloneso Villacubas, allí se le hizo un homenaje, un reconocimiento, por parte de la liga catabarqueña, por tantos años trabajando, como comisario deportivo, y a Caroso también, sí señor, mirá, ponía el cuerpo, Ramírez, le ganó a Peche, lo deja sin asunto, ahora va, a Rodríguez, viene saliendo bien, para Vega Ovejero, al piso, iba Vigarra, la pelota afuera y lateral, ya lo hicieron, la va a perder el hombre de defensores, la recupera, ahora Tiago Tape la tiene, Chacarita pone bien el cuerpo, Romero, el capitán, que salió, mirá donde está jugando Romero también, 34 minutos de este, primer tiempo, cero a cero, un partido, ni siquiera tibiecito, casi frío, después de, el partido hirviendo, que tuvimos, el empate, 3 a 3, lo que pasa que venimos con la vara muy alta, venimos con la vara muy alta, lo que dejó Independiente Vélez, claro, pero bueno, de todas maneras, no termina de levantar todavía el partido acá, pero la vara alta, pero la vara alta la dio Independiente también, que no se conformó con el, el hecho de, el empate me deja en la próxima ronda, lo salió a buscar, los primeros, 15, 20 minutos, muy bueno, lo del Mara de Illafañez, lo del equipo del Mara, y después, bueno, se fue medio quedando, y en el segundo tiempo, cambió la cara Vélez, pero acá, Defensores, parece como que se conforma con el empate, se conforma con el de 0 a 0, es decir, la ventaja deportiva, la tengo, pero como bien dijiste Pipo, el partido terminaría de cambiar, si mete un gol Chacarita, claro, si mete un gol Chaca, cambia todo, mete el pelotazo ahora, Maldonado, la manda a la mitad de la cancha, la dejó picar, Espeche, lo buscaban a Rodríguez, la saca bien, Roberto Romero, para Bego Bejeros, ahora para Millán, ataca Chacarita, otra vez para Bego Bejeros, le pone bien la piernita, Vigarra, le termina quitando el balón, y lo pone a correr, ahora Rodríguez, viene el centro, lo buscaban a Espeche, Aldo Aria se queda con el balón, y sale jugando rápido, la pelota para Ruiz, Ruiz para Novillo, le metía el pechón de atrás, casi como en el penal, ¿qué le sacó? Ah, le sacó la canillera, mirá, Anse, a Novillo, hay tiro libre, para Funebrero, casi, casi como en la jugada del penal, de Romero sobre el pibe Gordillo, para el segundo gol, de Independiente, en el primer partido, ¿qué pasó? Ah, quedó mal, Arias, ¿qué pasó? A ver, ah, se toma el hombro, encima, se toma el hombro, sí, 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 ah, cuando quiso salir, con ese movimiento, o con alguien chocó, yo no alcancé a ver, por eso, pero por la advertencia que le hizo Andrés Agüero, el asistente número uno, Bazán, que lo vio a Aldo Arias, sigue con mucho gesto de dolor, el uno, sigue con mucho gesto de dolor, el uno, ¿quién es el arquero suplente? En Chacarita, en Chacarita, en Chacarita, con la número dos Hernán, está Julián, Juan Gabriel Ponce, ah, ese, la madre es, es la fanática de Juan Gabriel, ¿no? O el padre, del divo de Juárez, y nosotros nos quejamos, Lionel Messi, lleva su nombre, ¿usted sabe por qué? A ver, recórdemelo, por favor, Lionel Andrés, ¿por qué es Lío? Lionel, claro, sí, es Lionel, son admiradores, fueron admiradores de toda la vida, de uno de los grandes, de la música, de los Estados Unidos, Lionel Richie, a cobrar penal, 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 no pasaba nada, no pasaba nada, y Maldolado, lo tocó, amigo, vejero, mamita querida, 38 minutos, lo pedía el Pipo, y lo pedía todo el pueblo funebrero, lo bien que le vendría un gol de Chacarita, al partido, a ver, a ver, veamos la repe, ¿fue penal o no fue penal? A ver, sale la pelota disparada contra el área, va a buscar el hombre de Chacarita, a ver, ¿quién llega primero? Llega el hombre de Chacarita, sale con los pies el pollo Maldonado, ¿no? Temerá, la acción de Maldonado, bueno, la tarde de los penales dudosos, venimos de un penal dudoso, entre Independiente y Vélez, no dudó, Bazán tampoco, bueno, dudoso, dudoso el penal, que cobró Bazán, la gran chance que se le presenta a Chacarita, como dijo nuestro relator, no pasaba absolutamente nada en el partido, bueno, tarjeta amarilla para el pollo Maldonado, le dijo de todo a Bazán, viene Gonzalo Romero para pegarle Hernán, el número 5, Gonzalo Roberto, o Roberto Gonzalo Romero, el 5, da la orden Bazán, va Romero, le pegó, ¡joooh! ¡Gol de Chaca! ¡Gol del Funebré! ¡Gol del Funebré! ¡Gol del Funebrero! ¡Gol del cuartel quinto! ¡No me den por muerto! ¡Aunque me digan Funebrero! ¡Yo lo quiero enterrar a defensores! ¡Empezó ganando! ¡Chacarita de penal! ¡Gonzalo Romero! ¡Gol de Chacarita! ¡Y con este gol el Funebrero a semifinales! ¡Bien! Bueno, y ahora, bueno, y ahora, gol de Chacarita, eh, no pasaba nada, estaba todo muy tranquilo aquí en Irmabinas Argentinas, pero abre el marcador Chacarita, a ver, dale. ¡Bien, Espeche! ¡Le quedó Panabarro! ¡Rebota la pelota! ¡Rebota la pelota! ¡Envego Bejero la saca Roberto Romero, apurado, va! ¡Ahora sí lo tiene que ganar o ganar! ¡No! ¡El empate también le sirve, pero por ahora se queda afuera! ¡El equipo de defensores, Pipo, 40 minutos del primer tiempo! ¡Claro, se está quedando afuera defensores! ¡Claro, con esta victoria, Chacarita está consiguiendo el pase a semifinales, eh. Bueno, sorpresa total a esta hora de la tarde en el Malvinas Argentinas, eh. Está ganando Chacarita sobre defensores. Bueno, Chacarita consiguiendo el pase a semifinales, eh. ¡A mí está querido! ¡Viene Barra, devuelve Ruiz, la tira afuera! ¡Ay, lateral para defensores que lo quiere empatar antes del final del primer tiempo, por lo menos en la cara de Hugo Soria! Y acá empieza otro partido, ¿no? ¡No, claro! ¡Viene Barra, no, en Somoya! ¡Abierta para Vigarra! ¡Viene Sorito! ¡Va a meter el centro! ¡Viene el centro! ¡Mira vos! ¡La saca Galván! ¡La termina tirando afuera! ¡Dice el hombre de defensores! ¡Ahí salida desde el arco! ¡Para Chaca! ¡Sí, Chacarita! ¡Que le gana 1 a 0 a defensores! ¡Y se mete en semifinales! ¡Lo decíamos también, Pipo! ¡El partido lo empezó dormido a defensores! ¡Y cuando se quiso dar cuenta! ¡Ya lo está perdiendo, eh! ¡Exactamente! ¡Sí, señores! ¡Comienza otro partido! ¡Empieza otra historia ahora, eh! ¡A partir del gol de Romero! ¡A partir de esta victoria de Chacarita, eh! ¡Venía siendo bastante aburrido el partido! ¡Se jugaba muy lejos de los arcos! ¡Pero bueno, Chacarita, con un penal dudoso, está ganando el partido! ¡No te muevas! ¡Si querés ver de nuevo, la vamos a pasar en el resumen también! ¡El gol! ¡Y la jugada, mamita querida! ¡La de Polémica! ¡Vamos a tener que abrir el bar! ¡El bar de Legiu! ¡Pero esta vez con Belarga! ¡No! ¡Mamita querida! Los tres penales de hoy Lo más llamativo de los tres penales de hoy En ningún momento duraron los árbitros Bueno, el primero Apenas cayó el hombre adentro del área Marcaron el punto del penal Es verdad, el primero a favor de Independiente Yo lo sacaría de la polémica, eh El primer penal a favor de Independiente Yo lo sacaría de la polémica Yo creo que fue falta clara Ah, el primer penal, sí Sí, sí, yo creo que fue falta Una torpeza de Mario Cordo De Cordo, sí, sí Pero después el segundo penal a favor de Independiente Bueno, tremendamente polémico Y este es el de recién, ¿no? El que le cobraron a favor de Chacarita Mamita querida, qué tardecita La mete Flores La buscaba Barros Quiere en Somoya Ponerse la capa de héroe Le quedó para Espeche Una masita Le terminó tirando las manos de Aldo Arias Se queda el uno De Chacarita con el balón Cuando quedó sentido Guillermo Ramírez le dio un murro ahí Dice que salga, que salga Aldo Arias 43 minutos, casi 44 del primer tiempo A través del Q-Play Está ganando Chaca y dando el primer batacazo Por lo menos En este primer tiempo Cuando mandó a calentar a un jugador Daniel Leiva, el técnico de Chacarita, eh Ajá A ver, no alcanzo a ver el número En el pantaloncito Pero mandó a calentar a un jugador El técnico de Chacarita Había falta ahora Sobre el pelín Pedro Quiroga y tiro libre Para defensores 44 de cuánto No creo que dé mucho, ¿no? No hizo señas todavía, eh No hizo ninguna señas todavía No pasó nada Tampoco Claro, no, me parece que no es para dar tanto De adicional, eh Salvo lo de Arias Que estuvo tiradito un ratito Sí Por ese movimiento Ese dolor en el hombro A ver No ha pasado mucho Cuando hay un jugador amonestado En defensores Sí, señor Qué flores, eh, no No A ver, el número Bueno, qué complicado El 8, ¿no? Fabrito Varela Ahí está Amonestado Varela Entonces camiseta número 8 En defensores del norte Con esos botines Para no pasar desapercibido La busca No vi, ya había falta Dice Bazán Ya lo hizo Pedro Quiroga Que siga La terminó regalando La quería recuperar Ahora El jugador de defensores Cometían falta Cuando ha quedado sentido Otro más Da vueltas Niyan Hay tiro libre Para Chacarito Para defensores Al final No entendí mucho Para Chacarita Ni la señas que hizo Ya 45 minutos Casi 20 De este primer tiempo Lo gana Chacar Sí, lo gana Chacar 1 a 0 Gol de penal De Gonzalo Roberto Romero Y cómo debe estar Nuestro compañero Marcelo Carabajal A esta hora de la tarde Está en la redacción Marcelo Y yo estimo que ya andará Por la redacción del diario Ahí ya cruzando los dedos Haciendo fuerza Para que esta historia Termine así Mamita querida No va a querer Fetejar nada Esta noche ¿No? Espero que termine el partido Primero No, digo por eso No va a querer Fetejar nada Marcelo Si gana Chacarita Esta noche Espere que sufra Un ratito más Un ratito más Espere Y eso Unos amigos Unos amigos míos Pusieron una cervecería Al lado del diario Claro Sí señor En el pasaje Los Lapachos Sí señor Cuando en estos Precisos momentos El árbitro Dándole el cuartel Quinto Final de los primeros 45 Chacarita Sobre defensores del norte Falta mucho Pero bueno Hasta acá el funebrero Metiéndose en semifinales Del petit torneo Siendo rival de independiente De la primero de mayo Los aplausos eran de Mucha presencia femenina La platea de De Chaca Mucha presencia femenina Como supone Parientes Hermanas Madres Tías Novias Esposas De los jugadores Que se fueron aplaudiendo A los Jugadores de Chacarita Que decíamos Están dando Por ahora La gran sorpresa Vos sabés que los muchachos De la tribuna Sacaron la La bandera de Chaca Pero es como que Se estuvieran tapando Parece que le hizo frío Se están cubriendo Con la bandera Nada La sacaron para Fetejar el gol ¿Eh? Y ahí se quedaron Baja el solcito Sí Se está poniendo un poco Fresca la tarde Usted ya vino Con frío Con gorro Todo Pipa Y eran las 3 de la tarde No, no Pero ahora sí Ahora que se abrió La puerta de la cabina Son las 5 No, no Ahora se abrió la puerta De la cabina Y entra un vientito Bastante fresquito El señor dice que estaba En la bicicleta Recién un canasto Traece el de la semita Claro, sí señor No sabe por dónde fue Y no lo vi más Lo perdí de vista No me va No me va a convidar Choripán No me va a convidar Tortilla tampoco ¿Qué lo tiró? Muy bueno Final de los primeros 45 minutos A mí sí me van a permitir 5 minutitos ¿No? Sí señor Descanso Descanse, descanse No más señor 7 goles Y eso que falta 45 minutos Todavía Además falta Todo el fin de semana Falta mañana Policial Juventud Y falta el domingo Villacuba Salta Central ¿Qué lo tiró? Partidos que también Pueden tener muchos goles Habría que pedir un aumento ¿No? ¿Viste qué dice Robert? La inflación No hay aceite El gasoil Escasea Sí, sí Bueno Lo dejo Tipo Un ratito Para que repase El resumen Bueno No es tan extenso Tampoco El resumen Porque no ha pasado demasiado No ha pasado demasiado Claro Entre Chacarita Los últimos 15 Se acordaron de jugar Los muchachos Vino el gol De Chacarita De penal De Roberto O de Gonzalo Roberto Romero Para El triunfo Parcial Del funebrero 1 a 0 Dando Por ahora La primera Gran sorpresa Del fin de semana En el Petit de la Capital Y ahí vamos a compartir El resumen Lo mejor De estos primeros 45 minutos Que fueron 46 En realidad Apenas un minuto de más Hizo jugar el árbitro Bazán Para esta victoria Entonces parcial Del funebrero Chacarita Ganando el 1 a 0 A defensores del norte Este es el resumen Lo mejor Del primer tiempo El centro pasado Contra el segundo palo No llegaba nadie Para el lado de defensores Que había insinuado En los primeros minutos Esta creo que fue la más clara De defensores Bueno Pelota que terminó En las manos Del arquero Arias Otra más Para defensores Otra vez La salida de Arias Para quedarse con la pelota El hombre Chacarita Que trató de sorprender Desde la mitad De la cancha Lo vio adelantado A Maldonado Otra más Para el funebrero Tiro de esquina Contra el segundo palo Calculó mal El arquero de defensores Después Romero No llegaba a conectar Otra más Para Chacarita A los 29 Bueno Pelota que se va Un poco larga Salida rápida De Maldonado Para tirar la pelota Afuera Esta es para defensores También Que no ha generado Muchos defensores El centro Otra vez Arias Para quedarse Con la pelota El lateral La media vuelta Del jugador Vega Ovejero Y va a llegar El polémico penal Que cobra Bazán Pelota que cae Dentro del área De defensores Va el hombre de Chacarita A buscar esa pelota Sale con los pies Maldonado Creo que ahí está El cobro del árbitro Primero dudó Un poquito Después fue a buscar La pelota abajo Primero con los pies Después metiendo la mano Bueno Realmente dudosa Dudosa la jugada Pero Bazán Cobró penal Que lo terminó Cambiando por gol Gonzalo Romero Para darle la victoria Parcial Entonces al funebrero 39 minutos y medio Del primer tiempo Ese remate cruzado Contra el palo izquierdo De Maldonado El remate de Romero Entonces Con este gol De penal Chacarita Le está ganando 1 a 0 A defensores del norte Al final Del primer tiempo Y con esta Victoria Parcial El funebrero Se está metiendo En las semifinales De este petit torneo De primera división A De la liga catamargenia De fútbol Recordando Que ya está clasificado A semifinales Independiente De la primero de mayo Que a primera hora Aquí en el Mavinas Argentinas Empató 3 a 3 En un verdadero Partidazo Frente a Vélez Arfi Con ese empate Le alcanzó independiente Para clasificar A semifinales ¿Por qué? Se preguntarán algunos Y bueno Por esto de la ventaja Deportiva Al haber terminado Independiente En la fase clasificatoria Del torneo anual Mejor ubicado Que Vélez Bueno Tenía esta ventaja Que en caso de empate Lograba la clasificación A semifinales Cosa que finalmente Terminó sucediendo Independiente Ya en semifinales Espera por su rival Que hasta el momento Es Chacarita Que le está ganando Al final del primer tiempo 1 a 0 A defensores del norte Con ese gol Que vimos ahí Una repetición De Gonzalo Romero Desde el punto del penal De Gonzalo Romero ¡Gracias! Estamos en el entretiempo Aquí en el Mavinas Argentinas Esperando por la segunda parte Del partido Entre Chacarita 1 Defensores del norte Cero Pero a primera hora Fue empate 3 a 3 Lo decíamos recién Lo comentábamos La igualdad Entre Independiente Y Vélez Arfi Le gran partido Emotivo Sobre el final Llegó el tercero El empate De Independiente El penal de Franco Arrascaeta Que le terminó Dando la clasificación En las semifinales Al equipo dirigido Por el Mara Gustavo Villafañe Bueno Para los que se perdieron El primer partido Para los que no tuvieron La posibilidad De ver Independiente Vélez Nosotros le vamos a regalar El resumen Resumen completo Con los 6 goles Del primer partido Le vamos a regalar Los 6 goles Del primer partido De 3 a 3 Entre Independiente Y Vélez ¿Te parece? Ahora Ahí está Resumen entonces El partido Entre Independiente Y Vélez Entonces Ahí está Comenzamos Con un Independiente Que arrancó muy bien De hecho jugó Un gran primer tiempo Independiente Pero antes Antes del minuto Llegaba esta Para Vélez Ese remate De Correa Maturano Pelota que pegó En el travesaño Casi no va a sorprender A Marcelito Córdoba Pero va a llegar La apertura del marcador Después de esta Remate El rebote Y el remate De Arrascaeta Que también se va ancha Contra el palo Va a llegar la apertura Del marcador El enganche De Juan Cruz Herrera Métese derechazo Abajo Cruzado Nada que hacer Chávez 7 minutos y medio Y así Independiente Se ponía a ganar el partido Gran definición Del picante Juan Cruz Herrera Para marcar Un gol más Con la camiseta Del negro De la primero de mayo El derechazo Cruzado Golazo de Herrera Ahí está El saludo con el técnico Con el maravillafán Y el abrazo Patadita del técnico En la colita De Juan Cruz Del picante Una para Vélez El centro La media vuelta De Flores Y es espectacular La tajada de Córdoba Es impresionante La tajadón de Córdoba Otra más para Vélez Que casi no más empata También Ahí no más en el arranque Todo esto pasaba Antes de los 10 minutos Era un partidazo Otra más para Vélez Justo llegaba la cobertura Del hombre de Independiente Que se va a volver a poner O va a estirar la ventaja Ahí va, mirá Tiro libre Pelota dentro del área Acá el hombre de Independiente Claro, el topetazo De Córdoba De atrás Clara la falta De Córdoba Ahí la vamos a ver Mirá En cámara lenta Vino el topetazo Del hombre de Vélez Falta Marcó Penal Silva Castaño Y otra vez Juan Cruz Herrera Con mucha calidad Y categoría Para definir Contra el palo izquierdo De Chávez Que se fue Para el otro lado 30, casi 30 Del primer tiempo Y así Independiente Ganaba el partido 2 a 0 Estaba tranquilo Estaba jugando muy bien Lo estaba dominando A Vélez Más allá de que Córdoba Había sido importante También el arquero Pero Tenía todo controlado Independiente Pero Insistía Vélez Otras buenas salidas De Córdoba Tuvo un gran partido El 1 El tiro libre Pelota que pasa Ahí por toda el área No le empujaba a nadie Otra más para Vélez El cabezazo A las manos de Córdoba Esta es buena Para Vélez también Ahí está Mirá Más del despeje Viene Flores Con ese remate Y otra vez Marcelo Córdoba Para tapar Otra muy buena Atajada Del 1 De Independiente Que a pesar De que su equipo Ganaba 2 a 0 Era una de las figuras Otra más para Independiente Ya casi en el cierre Del primer tiempo Jugando rápido A la salida De ese tiro de esquina Y ahí llegaba El pitazo De Silva Castaño Para decretar el final De ese primer tiempo Que lo tenía Como ganador Independiente Por 2 a 0 Jugando bien Dominando El equipo del Mara Villafañez Que después Se le empezó A complicar La historia Se le empezó A venir la noche Al equipo De la Primero De Mayo Que arrancaba Con ese remate De Juan Cruz Herrera Bien atajado Por Chávez Se le empezó A venir Vélez Que ya jugaba Con 3 delanteros Antes Independiente Tenía esto En los pies De Herrera Tapa Donde Chávez Muy buena La tapada Del arquero De Vélez Hasta que va a llegar El descuento De Vélez El cabezazo De Fernando Flores Ganó bien arriba El pelado Entrando por atrás Buen cabezazo De Flores Que tuvo un muy buen Torneo con Vélez Le rindió El pelado Flores A Vélez Llegó este año Como uno de los refuerzos Y realmente Anduvo muy bien Con la camiseta De Vélez Bueno Así descontaba Vélez Que se empezaba A ilusionar Con primero Empatar el partido Y después Con pasarlo a ganar Antes Independiente Con el tercero Herrera Y otra vez Chávez Tapa donde El uno de Vélez Para tirar la pelota Al córner Acá muchos pidieron penal Me parece que no hubo Acá me parece que estuvo bien Silva Castaño Ordenaba su equipo El Mara Que se empezaba a preocupar Porque sabía Que se le venía Vélez Se venía con todo Vélez Que ya había descontado Pero Independiente También Cuando podía Iba Iba a llegar esto Mirá Pelotazo El partido de Chávez Se juntan Los de arriba El pase de Flores El centro de Montoya Y ahí aparece Matías Delgado Bustamante Para definir Y poner el partido Empatado Dos a dos Dieciocho minutos Del segundo tiempo Mirá vos La buena habilitación de Flores El centro de Montoya Aparece Delgado Bustamante Para definir La historia Estaba dos a dos Y con ese empate Seguía clasificando Independiente Pero claro Vélez Se le venía con todo No se iba a conformar Vélez Con el empate Y después de esta jugada Va a llegar El tercero de Vélez Tiro de esquina La peina sale En el primer palo Y por atrás Aparece Enzo Mercado Rush Para convertir Treinta y un minutos Del segundo tiempo Así Vélez Pasaba a ganar El partido Así Vélez Se empezaba a meter En semifinales Independiente Se empezaba a quedar Sin nada Del dos a cero Del primer tiempo Independiente Pasó a perderlo Tres a dos Hasta que va a llegar Esta jugada La polémica La gran polémica Del partido Vino el centro Que terminó En las manos Del arquero Chávez Pero antes había caído Un hombre independiente Ahí está Mirá Cae un hombre independiente Que se venía agarrando Ahí con un jugador De Vélez Cobró penal Silva Castaño La ejecución De Franco Arrascaeta Cuarenta y dos minutos Para marcar el tres a tres Así De esta manera Entonces Terminó el partido Tres a tres Igualado Independiente Clasificado A semifinales Se van a venir Los segundos Cuarenta y cinco minutos A la orden Bazán Están jugando Chacarita Uno Defensores Cero Dos cambios Propuso El técnico Hugo Soria Ya lo vamos a estar Repasando Pipo Los cambios En el equipo Norteño Se vinieron A la cancha Camiseta Diecisiete Y dieciocho Con la diecisiete Entró Rodrigo Chávez El cubano Se retiró El número tres Marcelo Visgarra Bueno Para quedar con línea De tres en el fondo Justamente Defensores Y también está en la cancha El dieciocho El goleador Kevin Medina Ya te digo Por quien ingresó Por el diez Bueno Se fue Diego Barros Dos cambios Dos Para cambiar la historia Están jugando Defensores Y Chacarita La sorpresa Por ahora De la tarde Ataca Defensores La tiene que sacar Apurado El número tres Guillermo Ramir La tira Lateral Lateral Para el conjunto Norteño Que si lo empata Pasa Pasa semifinales Pero por ahora Lo pierde El cubano Jugándola bien Para Que venga Flores Saca Medias Aria Le quedó Prenso Moya Quedaba golpeado Quedaba golpeado El uno Entró fuerte A Cristian Rodríguez También Que ha quedado Sentido Los dos tirados Ahí cerca Del área Chica Tienen que llamar A los asistentes Salió Arias Se le interpuso La quiso ir A buscar También El peor Rodríguez Quedó bastante Sentido El arquero De Chacarita Ya viene con ese Problema en el hombro Claro Que ya en el primer Tiempo Ya también había Pedido asistencia Bueno Y ahora Quedó bastante Sentido El arquero Aldo Arias El uno De Chacarita Que salió A cortar Ese centro Bueno Terminó Chocando Con el hombre De defensores Bueno Lo siguen atendiendo Lo siguen atendiendo El arquero Del funebrero El único Que no puede O no se puede Continuar El partido A ver Ahí va la repetición Mirá A ver Viene el centro De Flores Sale Arias Sí, sí, sí Cae mal Cae mal Casi una voltereta En el aire En el aire Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Por delante El pibe Rodríguez Da una vuelta En el aire Y cae mal Bueno Ahí está Recuperado Ya de todas Maneras Hay salida Para Chacarita Le va a pegar Esa pelota Guillermo Rodríguez De menos Tres minutos De este segundo Tiempo Ha puesto Toda la carne En el asador ¿No? Hugo Soria Claro, sí señor Sí señor Con el ingreso De Chávez Y de Medina Claro Ya quería Novillo La viene juntando Tapia No puede Y con tres en el fondo Hernán El que quiere meter Es Enzo Moya Gana bien Moya Viene saliendo Moya La recupera Cordero La juega Para Novillo Viene Chacarita Ahora en ataque Sigue Novillo Viene Novillo Le cometían falta Le comete falta Romero El tiro libre Para Chacarita Que salió casi Como en el final Del primer tiempo ¿No? A jugar en terreno Rival también El equipo es un hebrero Pipo Claro, lo que pasa Es que sería Suicidarse prácticamente Hernán Si salís a defenderte Todo el segundo tiempo ¿No? Claro, por eso salió Proponer también Chacarita A ir a jugar En terreno visitante Bueno, vamos a ver Hasta cuánto le dura Esta actitud ¿No? Viene el tiro al arco Gol Gol Villar Gol De Chacarita Lo sorprendió a todos Hasta a mí Me sorprendió Villar Con ese remate Al arco directo Desde 35 metros No pudo hacer nada El pollo Walter Maldonado Se le terminó Metiendo la pelota Y se le intentó Pero no pudo No pudo Cuatro minutos De este segundo tiempo Lo decíamos No se había metido Atrás Chacarita Que mete el segundo Estiletazo El segundo Banderil Como un banderillero A lo matador Para dejarlo A defensores Sin nada 2 a 0 Por Millán Un gran tiro libre Lo gana el funerero 2 a 0 Ah, mita querida ¿No? Qué golazo de Millán Mirá vos Qué confianza Que se tuvo Millán Para pegarle De tan lejos Al arco Bueno, error Del arquero De defensores También, eh Acá hay Un gravísimo error Del pollo Maldonado Que prácticamente La termina metiendo Él, ¿no? A esa pelota Se equivocó El 1 de defensores Pero de todas maneras No le íbamos a quitar Mérito al pibe Millán Golazo de Agustín Millán Le pegó Desde muy lejos Sorprendió Al pollo Maldonado Quién te ha visto Y quién te ve Chacarita, eh Saboreando La clasificación De semifinales El funerero No tiene que salir A buscar ahora Defensores Vamos a tener Otro partido De aquí en más Por lo menos Dos Tienes que meter Tiro libre Cuatro en una barrera Está el cubano Chávez Se toman todos Allí Adentro del área Bazán Que le dice A Rodríguez Tranquilizate un poquito Tranquilizate un poquito Le va a pegar El cubano Viene Rodrigo Chávez Al arco Por arriba Del travesaño Se va El pelotazo Y va a empezar A jugar La desesperación También Si no llega A los goles Hay salida Desde el arco Para Aldo Arias Para Chacarita Pipo Que lo gana Dos a cero Está así Qué sorpresa Ahí está De nuevo el tiro libre De Rodrigo Chávez Que cayó Detrás del arco Bueno En ese intento De defensores Por tratar De descontar Bueno Hernán Vamos a ver La actitud De Chacarita Que decíamos Que había salido El segundo tiempo A jugarlo En campo De defensores Que no salió A meterse atrás Ni a defender Esa ventaja parcial Bueno Convertió El segundo Qué sorpresa Qué sorpresa Y algunos decían Y vele Defensores La semi No Bueno Y arrancamos Nosotros El partido Diciendo Que acá El claro Favoritismo Estaba a favor De defensores Del norte Bueno Qué cosa Qué lindo El fútbol Hernán Tiene estas cosas Sí Por eso Es el deporte Más lindo El deporte Más lindo Del mundo Con cinco O seis derrotas Consecutivas Llegaba a este partido Chacarita Bueno Está ganando Dos a cero Defensores Equipo que terminó Tercero en el campeonato Ahí viene Sánchez Ahora Se la robó a Chávez La jugó para Novillo Le pegó Bueno Bueno Con confianza También le entró Novillo No quiso entrar En problemas Por arriba Del travesaño De Maldonado Sale Defensores Ahora Bueno Bien por Chacarita Bien por Chacarita Yendo al frente Yendo por más No se conforma Con este dos a cero El funebrero Bien por Sánchez Bien por el nueve También Quiso sorprenderlo Al arquero De defensores La tiene que sacar Como puede Ahora Iván Galván Cuando la buscaba Medina Ahí lateral Para Defensores Como estará En la redacción Marcelito Carabajal Más Mita querida Comiéndose La computadora El mouse La CPU Todo Ahí lateral Para defensores Se lo busca Por lo menos El descuento Para que le quede La posibilidad Del empate Ahí lateral Viene por allí Varela Termina sacando Afuera Había falta Después En perjuicio De Romero Hay tiro libre Todo se juega Los veintiuno Con el arquero Están metidos Adentro del campo De defensores Algo pasó Con el balón Sí, sí, sí Se pinchó Se desinfló Ah, bueno Por eso Cambio de balón La liga Tiene contrato A una empresa Que les provee Los balones O podés comprar Lo que No, la verdad Que no sé Ha sido un problema Durante todo el campeonato El tema De lo que Los balones Se desinflaban Que pedían Que los cambien En muchos partidos Vimos esas cuestiones Apurado va Defensores Ahora con Varela Quiere meter el centro La peina Medina A ver La bola Tiene que sacar La tiene que sacar Ramón Ruiz Y mandarla al córner Cuando se re la mía Especha Y tiro de esquina Pipo El tiro de esquina Para defensores Va a ser el primero Ya lo hicieron Se pegó Rodrigo Chávez A las manos A las manos De Arias Que despierta Los aplausos De los platejitas Y en el uno Respondiendo allí Se la tiró Prácticamente a las manos El cubano Ya sale Arias Con pelotazo largo Lo viene buscando A Sánchez La terminaba Cabeceando El jugador De defensores La deja salir En definitiva Vejo Vejero Para el lateral Para Funebrero Para Chacarita Ya lo hace Romero El autor del primero De penal No puede Varela Sacarla La recupera Otra vez El pelín Quiroga Buscaba Perderís Rodríguez Y otra vez Varela Se la terminó Regalando Millán El autor Del segundo Gol Del Funebrero Si Se recién Se prende Gana Gana Chacarita No toque La pantalla Del celu Ni de la tablet Ni de la computadora Si El resultado Está bien Gana Chacarita Dos a cero Pipo Y están metiéndose En semifinales Está dando la gran sorpresa De los cuartos de final Hasta acá Chacarita Ganándole a defensores Del norte Y yo digo que ganándole bien Hernán Porque defensores La verdad que no ha hecho Demasiado hoy No ha hecho demasiado Defensores hoy Ahí lateral Para defensor Ya lo hizo Varela Lo vienen buscando Ahora Medina No la puede parar Medina Le rebotó La pelota Ahí salida Desde el arco Se está moviendo Todos los suplentes Tanto en defensores Como en chacaritas Repasamos Pipo Quienes tienen chance De entrar en el equipo De Hugo Soria Para tratar de cambiar La historia Por lo menos Bueno recordando Que ya hizo dos modificaciones De movida En el segundo tiempo Pero le quedan Con la 12 Javier César Maldonado La 13 Para Ulises Córdoba El 14 Joel Carrizo El 15 Fernando Zuluaga Y el 16 Julio Gonzalo Zárate Ataca ahora Defensores Alcanzan a jugar Para el Pelín Viene Pedro Quiroga De primera jugándola Para Moya Viene Moya Este tiene que aparecer En defensores La juega mal Moya se la regaló A Romero Viene Romero Tomó la lanza Romero La jugó para Cordero Y otra vez para Romero Ahora A Novillo Viene Novillo Abajo Aquí está bien José Romero Después la quiso jugar mal Se la regaló A Romero A Roberto Que la deja salir afuera Y lateral Para defensores No se tiene que descuidar Tampoco El equipo norteño Tiene que ir Tiene que ir a buscar El descuento Pero claro Atrás también tiene que tener Algunos recaudos Con lo justo Llegó el corte De José Romero Hernán Porque entraba Solo por el medio El 10 Nazareno Sánchez Con lo justo Llegó Romero Le va a pegar Otra vez Hay tiro libre Es en Somoya ¿No? Mira lo hace Volver a Anse Bueno Ahora le dice que vaya Ahora que vaya Sí Va a llover esa pelota Esta Moya Está Kevin Medina Viene el centro La termina sacando De cabeza Galván La pone para José Romero Que le echa a volar La devuelve Millán La quiere por allí Novillo El rebota que le queda Para Tapia Viene Tapia De atrás Lo atiende Del Pelín Quiroga Que se va a ganar La tarjeta amarilla ¿O no? A ver No hizo la vista Nada más Basán Ahí tiro libre Para Chacarita Pero le entró fuerte El Pelín de atrás Le entró fuerte El Pelín Quiroga Al 8 El pibe a Thiago Sebastián Tapia Era para cortar Esa contra de Chacarita ¿No? Una falta táctica Falta táctica Sí, sí, sí Si lo amonestaban Creo que iba a estar bien Sí, sí Iba a estar bien Ya le pega Galván Ajá Ya lo probó Millán Ahora lo quiso probar También, ¿no? Sí Tirándole por arriba Al Pollo Maldonado Espero que no se equivoque De nuevo Dirán los defensores Viene Pablo Varela Le pone bien el cuerpo El pibe tape La manda afuera El lateral Para defensores Que va apurado Necesita dos goles Para meterse En las semifinales Ya lo está esperando Independiente Le queda para Varela Quiere meter el centro La recupera Romero A medias Le quedó para Rodríguez Ahora para el cubano Chávez Metí el pelotazo ¡Ay! Mirá vos Mirá vos Soria Se le escapó Cerró la mía Medina La recuperó el uno La recuperó el uno Mamita querida Casi casi El descuento Pipo Es cierto Ahí no más Hernán Hay casi el error de Arias A ver dale Mirá Mirá vos Se viene Nazareno Romero Otra vez Digo Sánchez Y Romero Me salió confundido El nombre Romero La termina Quitando en el extremo Y mandándola al córner Pipo Era el tercero Al córner Ahora tiro de esquina Para Chacarita Va a ser el segundo Para Chaca En este segundo tiempo Y viene Sánchez Para pegarle El diez Nazareno Sánchez Con el centro Viene el centro Pasado El cabezazo Gol Gol Romero Gol De Chaca De Chacarita De Chacarita De Chacarita Gonzalo En el segundo Bolea Chacarita Y se está Y se está metiendo En semifinales La garganta Nuestro relator Está en Somoja Chacarita Sosteniendo Esta victoria De su equipo Lateral De Chacarita Era el descuento De Defensores Y se va a venir Trece El equipo Tiene Brian Semi Medio como pagando El pibes de Defensores Era uno de los favoritos Era uno de los favoritos Le queda para el cubano Rodrigo Chávez Viene saliendo Jugando la pelota Para Flores Viene Flores Quiere jugar Flores Meterse en tierra Rival Afuera Se la regaló A Millán El autor Del segundo gol De Chacarita Ya lo hicieron Al lateral Va a venir El pelotazo Largo De Romero Devuelve De cabeza Bien Ramón Ruiz Le queda otra vez Para Novillo Viene Novillo De falta el gol A Novillo Jugando un buen partido El 9 también Lo mismo que el pibe El 10 Nazareno Sánchez Qué buen jugador El 10 de Chaca Muy buen jugador Nazareno Sánchez El 10 Le dieron murra ahora Sí señor Ha quedado sentido Lo levanta Apurado Espeche Hay tiro libre Para Chacarita 23 minutos Cuando se va a venir Un nuevo cambio En el conjunto Divo Soria Pipo Bueno sí señor Va a ingresar Camiseta 16 Julio Zárate El que se retiró Es el 9 Brian Espeche Tercera modificación En defensores Entonces A la cancha Julio Zárate Con la 16 Se retiró Espeche Con la camiseta Número 9 Le va a pegar Esa pelota Cordero Por abajo Lo venía buscando A Ramírez Atrás Para Bego Vejero La pone en el pecho De José Romero Lo viene saliendo Con el pelín Con Pedro Quiroga Abierto Para que venga Zárate Viene cortando Bien La pelota Ruiz Había falta El pibe Recién ingresado Se ganará La tarjeta amarilla Dice que no El árbitro Lo va a levantar Bazán Al 2 De Chacarita Va a meter En la última Modificación No ¿Cuántas le quedan A Hugo Soria? No Le quedan 2 más Todavía Claro ¿Y las ventanas? Y le queda una Una sola Claro O sea que si Ingresa acá Uno solo No Disculpame Le quedan 2 ventanas Porque la Recordamos siempre Esto Los cambios En el entretiempo No cuentan Como ventana Por eso Le quedan 2 ventanas Más A Soria Y 2 cambios Más La juega Rodríguez Para el cubano De primera La devolución Para Rodríguez Bien abajo Bien abajo Levanta los aplausos Gonzalo Romero El lateral Ya lo hizo Varela Busca Romero Pone el cuerpo Le pone la pierna La gana Romero La pelea Varela Meten todos allí Sale en ganancia El cubano Chávez Le cometía falta Romero Hay tiro libre Para defensores Se va a ganar La tarjeta amarilla El 6 Por tirar la pelota Lejos No entiendo Los criterios De los árbitros Bueno Decir que con los cambios En las reglas del juego A partir de hoy 1 de julio Por ejemplo En la liga profesional Son 12 los jugadores Que pueden ir al banco De suplentes 12 12 Y en las otras categorías Se puede incluir Hasta 9 suplentes 9 Va a venir el tiro libre Del cubano Chávez Parado Mirá donde está Parado Anse de espaldas Lo llamó Abuelo Abazán A ver No sé Qué le estará diciendo Está viendo De las tarjetas Amarillas No sé Estaban Chequeando El tema De las amarillas A ver Bueno Está todo bien Está todo bien Bueno Le va a pegar El cubano Vendrá El tiro a largo O el centro Están todos metidos En el área Le pegó a largo Y la termina sacando Por allí Robero La tiene que despejar Ruiz La manda A la mitad de la cancha La recupera Otra vez el cubano Le tocaba abajo Nazarero Sánchez Dice que Lateral para defensores Ya lo hizo el cubano Jugándola para Pedro Quiroga Viene Quiroga La deja otra vez Para el cubano Viene el pelotazo El cubano No la pudo enganchar Medina Y se queda con el balón Había posición adelantada Bueno Levantó el banderín Ahí Tiro Libre Para Chacarita Que gana 3 a 0 Se va a venir La cuarta modificación En defensores del norte Cuarto cambio Para ver si puede Torcer No retorcer Dar vuelta La historia Necesita 3 goles Defensores Para meterse En semifinales Ya lo espera Independiente El equipo del Mara Que empató 3 a 3 También Para el equipo play Frente a Bélez Arfi Viene Rodríguez La recuperó bien Y lo viene Abriendo para Enzo Moya Viene Moya Pone bien el cuerpo Ante Ruiz La toca mal Moya Se la terminó regalando A Bego Vejero La recupera Moya Ahí lateral Para Chacarita Ahora cuando se va a venir La modificación La cuarta En el equipo norteño Exactamente Si señor A la cancha Con la 14 Va a ingresar Joel Carrizo Se retira Con la número 5 Pedro Quiroga Cuarta modificación En defensor En defensor Desde el norte ¿Este puesto por puesto? Sí, sí Se fue a parar A la mitad De la cancha Ahí Ahí, sí Para ocupar El puesto De Pedro Quiroga La saca Pasar hasta otra vez Al lateral Todavía falta ¿No? Oh, tenemos 28 Recién cumplidito Pipo Pero a lo que voy Hernán Es que Se repite la misma historia En defensores De los últimos años ¿No? De caerse en el final Tiene unos grandes arranques El equipo norteño Ya le pasó el año pasado También que se Que se quedó En las últimas dos fechas Después de haber sido Puntero hasta ese momento Y bueno Y le pasó en este anual También, eh Y ahora quedándose Sin semifinales El equipo norteño Después de haber hecho Un muy buen campeonato anual, eh Recordamos que terminó tercero Y que en la última fecha Estuvo a pocos minutos De clasificar Al torneo regional, eh De forma directa Si no llegaba Aquel gol de Tesorieri Era defensores El que hubiese Clasificado de manera directa Al regional Y hoy se está quedando Sin poder llegar A semifinales Con las manos Totalmente vacías El equipo de Ivo Soria La querida Novillo Le tocan el balón afuera El recién ingresado Joel Carrizo Da y da órdenes Leiva Al que va a ingresar Viene el pelotazo De Franklin Flores No podía La rechazaba Medias Galván La tira Al lateral Justamente Cuando ha quedado Sentido un hombre De Chacarita Está el partido parado Se va a venir Otra modificación El equipo de Daniel Leiva Pippo ¿Quién se prepara? Exactamente Sí señor Camiseta número 13 Lucas Oviero ¿Cómo? Oviero Se hubieran equivocado ¿Será Oviedo? Nada más Digo, ¿no? Dice Oviedo Oviedo Oviero Así figura en la planilla Lucas Oviero Oviero Sí señor Va a ingresar por El número 2 Se va a retirar Ruiz Fíjese Fíjese Ruiz El número 2 Fíjese No la planilla Digo Algunos de los mensajes Capaz que algún hincha de Chacarita Me dice No es Oviero Es Oviedo O es Qué señor Otro nombre Se va el 2 Ramón Ruiz De gran partido El 12 De gran partido El 2 También Extrenuado Y golpeado 30 minutos Le van a quedar 15 A defensores Para meter 3 goles Si es que quiere Jugar la semifinal De este torneo Petit Mañana estamos Con Poli Juventud ¿Será otra sorpresa? No No sé No sé La termina sacando Ahora Ramírez Otro Lateral Que aparezcan los balones Dice Sí Apareció uno El lateral Que ya lo hace La ponen Para Kevin Medina Intenta Medina Muy tirado atrás Tendría que estar buscando Adentro del área Le queda para Flores Viene Franklin Metiendo el pelotazo largo Lo buscaban al cubano La devuelve Bego Vejero La venía juntando Varela Ya la tiene el cubano Chávez La jugaba Rodríguez Venía rompiendo juego Romero Dice que no hay falta La pifia Ya le viene quedando La pelota Joel Carrizo Viene El rubio Jugador de defensores Para Varela La hace correr bien Para Chávez Engancha para adentro Chávez La sacaba Media Cordero Pone Cordero La ganaba Cordero Después de atrás Le comete falta Pablo Varela Hay el tiro libre Para Chacarita Que gana 3 a 0 Nazareno Sánchez Ahora haciendo ejercicio De elongamiento Recién Lo que han corrido Lo que han metido Chacarita Para dar el pata Acaso Le va a pegar Esa pelota Ahora Iván Galván Hernán Atención a lo que están Siguiendo la transmisión Que son muchos Que juegan Liga de Veteranos De Fútbol Tenemos muchos jugadores De Liga de Veteranos Que siguen nuestras transmisiones ¿Qué pasó? Atención con la información A esta hora de la tarde Está en www.elscub.com La información Se suspende la fecha De la Liga de Veteranos Opa La que ya estaba programada Para mañana sábado La trigésima primera fecha Del campeonato anual De la Liga de Veteranos De Fútbol Se suspende Según se pudo conocer Esta determinación De la organización Obedece a la falta De árbitros Para la jornada De mañana Es por eso Que todos los partidos Que estaban previstos Programados para mañana Quedan suspendidos No se juega mañana Por la Liga de Fútbol De Veteranos Falta de árbitros Es lo que dice la información Sí señor Ataca ahora Defensores Que va Con el corazón En la mano La querida Zárate Lo atendió El jugador De Chacarita Que se va a ganar La tarjeta amarilla Es el 13 Recién ingresado Oviero Oviero Entonces Lucas Oviero Amonestado en Chacarita Dentro duro Al pibe Zárate Y tiro libre Va a venir Va a venir El tiro Libre Daniel Leiva Que da indicaciones Ahora se lo ve más activo El técnico de Chacarita Que lo está ganando 3 a 0 Y no estaba tan nervioso Viene el centro Tiro al arco Denso Moya Se pierde Muy arriba Del travesaño Y salida desde el arco Para Chaca Que lo gana bien 3 a 0 Uno me da la placa Y yo me imagino El que recién entra Y dice Está equivocado este No, no Gana Chacarita 3 a 0 Bueno Decir entonces Que hasta este partido O a este partido Chacarita Llegaba con 6 derrotas consecutivas Hernán 6 La última victoria De Chacarita Había sido Por la quinta fecha Aquel triunfo 3 a 1 Frente a Ferro de Chumbicha Y a partir de De esa victoria Bueno Después todo lo demás Fue derrota Para Chacarita Fue todo derrota Después para Chacarita Con 6 derrotas consecutivas Llegaba a este partido Frente a defensores Por eso lo del favoritismo En esta llave Para el equipo norteño Pero bueno El fútbol tiene estas cosas Está ganando Está goleando Chacarita Y está clasificando A semifinales Después Robert No sé si será mucho laburo Pero Desde la sexta fecha Hasta la fecha 11 ¿Cuántos goles Habrá hecho Chacarita? Porque hoy en un partido Está metiendo 3 goles ¿Sí? Para que todavía Fue 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 Al lado La terminó tirando al lateral A ver roberos Para que corra La devuelve a la pelota Varela La quiere Por allí Carrizo Se la va a regalar A Romero Viene Gonzalo Sale con una pinchadita Para Vega Ovejero Quería meter el taco Rebota en Carrizo Y lateral Para el funebrero Pipo Se va terminando el partido Defensores que intenta Pero no puede Ni siquiera llegar Con peligro Al arco de área Por eso se va asegurando La clasificación Chacarita Que en los últimos 6 partidos Que fueron toda derrota Para Chacarita ¿Sabes cuántos goles Marcó en los últimos 6 partidos Chacarita? No Tan solo un gol Fue en la derrota De 5 a 1 Frente a Villacubas El único gol De los últimos 5 partidos 6 partidos De los últimos 6 partidos Tan solo había marcado Un gol Chacarita Se despachó con 3 Y hoy metió 3 goles Bueno Y por acá Mirá El amigo Cusil Agüero Dice Que corrijamos Es Lucas Oviedo Es Oviedo No es Oviedo Estaba mal en la planilla Es equivocar por una letrita Bueno Gracias El amigo Agüero Es Lucas Oviedo Entonces Camiseta número 13 En Chacarita Porque yo Oviedo Oviedo No tengo ningún apellido Hay tantos apellidos raros Pero No me sonaba La viene Varela Bajando para Anse Que ya se paró Como puntero Casi la roba Romero La punteaba Veía falta Antes Pita y Marca Bazán La jugaron rápido Mirá vos Mirá vos Lo que hizo Ahora Pablo Varela Era un tiro libre Para que le pegue El cubano Moya Alguno La quiso tocar rápido Mamita querida Ni esa te va a salir Pipo Ni esa te va a salir La quiere Sánchez Mete Anse Viene sacando Varela Ahora La revienta La manda Carrizo A la mano De Walter Maldonado El pollo Que algo de responsabilidad Tuve en el segundo Pipo Si totalmente Hernán Claro Si 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 Claro Viene Sánchez Que estaba elongando Y juega La jugó para Novillo Bueno Novillo Por lo menos Que la aguante un poquito Le pegó al arco La tiró a cualquier parte Salida desde el arco Para defensores Ya tengo 38 y medio Casi 39 De este segundo tiempo Chacarita Lo gana 3 a 0 La primera sorpresa De la noche Venimos de doble tanda Después del empate 3 a 3 Agónico empate De Independiente Y Vélez Se metió en semifinales El equipo del Mara Villafañe Acá se está metiendo Chacarita Para enfrentarlo El próximo fin de semana En una de las semifinales Entre sábado y domingo Se definen los otros dos Que quieren un lugar En el torneo regional Federal Amateur No pueden Los pibes defensores tampoco Viene metiéndola ahí Frank en flores La tiene que sacar Oviedo Este si es Oviedo Para mandarla afuera Se van a venir Dos cambios más En el equipo Del cuartel quinto Intenta por allí El cubano Chávez Que va con mucho amor propio Meter el centro La saca Galván La terminan tirando al córner Hay tiro de esquina Para defensores Apurado Lo va a hacer el cubano Viene el centro Por atrás Aria con los pies Aria con los pies Aria con los pies El cabezazo de Varela Aria con los pies Aria con los pies Mamita querida Como dice el tango Y el tiro del final Te va a salir Aria Le ahogó el grito de gol Para mí de la falta Antes Lo mismo Grande Grande como su arco El uno de Chacarita Para que lo siga ganando Tres a cero Pipo Tremenda la tajada de Arias Hace cabezazos A quemarropa De Pablo Varela Bien por Arias Figura también esta tarde En la victoria Del Deportivo Chacarita Ahora si Se van a venir Los dos cambios 15 por 11 Anoten Chacarita 15 por 11 15 Y 17 por 10 No había entrado Ah no El 13 Tengo acá yo 15 por 11 Ingresa la cantera Con la 15 Andrés Vega Se retira con la 11 Vega Ovejero Si señor Y la otra modificación Se retira el 10 Nazareno Sánchez Ingresa con la 17 Fernando Leiva Fernando Leiva Entonces Si señor Cuarta modificación En Chacarita Reitero Con la 17 Fernando Leiva Se retiró Con la 10 Nazareno Sánchez Otra de las figuras Que tuvo el funebrero Esta tarde Si sin lugar a dudas Te decía que estaba Elongando Los gemelos Por sobre todas las cosas Cansado Y adolorido El 10 de Chacarita Bien El cubano Chávez La jugó para Varela La quitaba Bien Millán Decir Hernán Que en la llave De la llave De semifinales La que se viene La que ya está Prácticamente definida Independiente Frente a Chacarita Independiente Volverá a tener Ventaja deportiva En caso de empate Será independiente El clasificado A la final A Chacarita No les quedará Otra que ganar Y si Como no le quedaba Otra ahora Claro Si si Tenía que ganar Y lo termina goleando Y además ganando bien Si En ningún momento Se metió atrás Y recurrió A esas artimañas De aguantar el resultado Ensuciar el partido Lo salió a jugar Se vuelve loco Se vuelve loco El técnico Daniel Leiva Se metió a la cancha Claro Eran cuatro contra uno Bueno Lo que desperdició Chacarita Lo que desperdició Chacarita Puede haber sido El cuarto Si la hacían bien Ay Dios Cuarenta y dos Cuarenta Viene Romero Lo va a regalársela Dos contra uno Son dos contra uno Tocársela Novillo Viene Novillo Tatán Tatán Novillo Para acá Novillo 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 Romero 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 Haciendo de arquero Pero con los pies Ah Romero Se queda con el cuarto Definió mal La hizo muy bien Romero No sé Explícalo vos Pipo Pero era el cuarto De Chacarita Mamita querida Bueno Se había equivocado Romero en la salida Se la regaló Cuando casi nomás Llega el descuento De defensores Pero bueno Había salido mal Romero Se la regaló Al hombre de Chacarita Bueno Y después se pudo recuperar ¿No? Salvando la caída De su propio arco Mirá si vamos Dos a dos Pipo Y claro Bueno No se le dio el gol A Novillo Qué merecido Y qué justo Hubiese sido un gol Para Novillo Un gran partido Del número nueve De Chacarita Regalado en defensa Defensores Pero se apuró En esa última En la definición ¿No? Cuando ya Estaba acá Solamente Romero Defendiendo ahí Sobre la línea Mirá vos Con la pierna La sacó Romero Ahora con las manos Le da este tiro libre A Chacarita Walter Maldonado Hay salida desde el arco Para defensores Para defensores Se queda sin tiempo De qué manera De qué manera De qué manera Qué victoria Para Chacarita Gran partido Y eso que estaba golpeado Le va a pegar el cubano Sí Le pega el cubano A las manos A las manos De Arias Que después se tira Se va a quedar A vivir allí Le iba que dice Ya está muchachos Ya está Ya está muchachos Dice Le va a pegar Arias En cualquier momento Lo termina El pelotazo largo Lo vienen buscando A Vega Tiene que salir Apurado El pollo Walter Maldonado La peinaba Ángela Viene buscando Por allí Rodríguez Mete El jugador Cordero Le queda para Zárate Bueno Se apuró el pibe Se apuró el pibe La terminó tirando A cualquier parte Me parece Que va a pedir El balón Bazane Lo sigo Al árbitro Pipo Mirá Lo va a terminar Me parece Que va a pedir La pelota Y le va a decir Muchachos Vamos a la casa No Lo va a apurar A Arias Rodríguez Que le alcanza El balón Al uno No hizo seña Cuarenta y seis Y medio Tenemos Va a ganar Chacarita Va a dar el gran El golpe En la jornada De viernes Menos mal Que vinimos Pipo Para los dos Doble transmisión La quiere Romero Que se fue A novillo Era La tiene Maldonado Ya la junta José Romero Viene Romero Que hace Romero Casi Le termina ganando Romero La pifio Le queda la pelota Para el diecisiete Leiva La roba Novillo La jugó Para Vega Viene Vega Viene Tiene el quince Le metía De atrás Romero Le quitó el balón Lo sigo Al árbitro A ver cuánto más Se va a jugar Tres a cero Gana Chacarita Necesita tres goles Defensores La tiene el cubano Chave La juega para Frank King Flores De evolución Para el cubano Mira el reloj Leiva Las manos atrás Para Hugo Soria Que no puede creer Lo que ha pasado En este partido Ataca otra vez Como puede Va Enzo Moya Tocándola atrás Para el cubano Se la van a quitar Se la quitó No más El jugador De Chacarita Lo va a habilitar A Novillo Viene cortando Por allí Enzo Moya Le cometían falta Y tiro libre Para defensores Lo hacen rápido Ya la tiene el cubano Cuanto más Se va a jugar Bazán 48 Ya Se levantan Los plateístas Del funebrero Que no lo pueden creer Tampoco Pero si se tenían Una fe tremenda Para venir a ver El partido Muchos se quedaron En la casa Porque no le tenían fe Dice Para qué vamos a ir Jugamos contra defensores Mejor lo quedamos a ver Por el cue play Pero La gran sorpresa El gran partido Le va a pegar Matías Anze Lo sigo Al árbitro A ver Cuanto más 48 20 Mirá vos Saldan y saldan Ese puñado de hinchas En la Popular Sur Le va a pegar Anze Por lo menos El del honor Quiere Defensores La termina sacando Como puede Iván Galván Donde parece que lo termina Bazán Le deja la última Ahora para Sartre La toca más atrás Para Frank En Flores En la mitad de la cancha Flores Mete el pelotazo largo Lo busca Navarella La devuelve de cabeza El jugador Leiva Ya la tiene Romero La pone habilitado Sí, habilitado El cubano Por arriba Mirá vos Romero 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 La sacó en la línea La sacó en la línea Romero Ni esa che Ni esa te va a salir Lo terminó Bazán Final 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 del partido Y la última Le salió a Defensores En la línea La sacó la figura Del partido Gonzalo Romero Mamita querida Se agrandó Chacarita Le ganó 3 a 0 A Defensores A uno de los candidatos Se abrazan todos Festejan todos Nadie Lo puede creer Pero es una realidad El funebrero Con autoridad El funebrero Con fútbol El funebrero Con goles Lo terminó Goleando A Defensores Le ganó 3 a 0 Lo espera A Independiente En las semifinales Final del partido El batacazo Del viernes En la caída Del viernes Viene marchando Desde el cuartel Quinto Chacarita 3 Defensores 0 Final del partido Para el Equiple Victoria Goleada Clasificación A semifinales Para el Deportivo Chacarita Dando la nota En estos cuartos De final Sin dudas Sin dudas Quedando la nota El funebrero Al golear A eliminar A este Defensores del Norte Que es cosa para Un análisis profundo Con la situación De Defensores del Norte Y que le pasa A Defensores En los finales De los campeonatos Cosa que viene sufriendo En los últimos años Hace tremendas campañas Hace tremendas campañas Grandes campeonatos Pero se queda En las últimas fechas Bueno Ya le pasó El año pasado Le vuelve a pasar Este año Hoy termina cayendo Sin atenuantes Ante un Chacarita Que se lleva Una victoria Y una clasificación Histórica Semifinales Deberá enfrentar Independiente Ahora Hernán Bueno Ha ganado Chacarita Golió el funebrero Y está en semifinales Batacazo Batacazo En el cierre De esta jornada De viernes Aquí en el Mavinas Argentinas Tremendo Nadie lo creía Nadie le tenía fe A Chacarita Que venía a ser El convidado De la boda Que venía a ser El partener Claro Venía de seis derrotas Consecutivas Y de marcar Tan solo un gol En los últimos En los últimos Seis partidos Claro Por eso Claro Era claramente Favorito Defensores En esta llave Pero bueno Estas son las cosas Lindas del fútbol También Listo Nos vamos a ir Con los goles Hernán Nos vamos con los goles Le están haciendo Una nota Medios colegas Allí Una de las figuras Sin lugar a dudas Autor de dos goles Hoy Y evitó El descuento De defensores En el final La pelota Impresionante Valía otro gol Ese tipo Se van a lo vetuar Y nosotros compartimos Los goles De Chaca Del funebrero Que se mete En semifinales Bueno Así arrancaba Ganando Chacarita En el primer tiempo Con esta jugada Polémica El cobro Del árbitro Robazán Fue o no penal Bueno Para discutirlo Para mirarlo Una y otra vez Cada uno Sacara sus propias Conclusiones Pero bueno Realmente fue una jugada Dudosa Ahí va el hombre De Chacarita A buscar esa pelota Además El que la peina Romero La peina el hombre De Chacarita Romero Claro Bueno La infracción Para el árbitro Del arquero Maldonado Y va a venir Romero Ahí está Gonzalo Romero Con esa ejecución Cruzada Al palo izquierdo De Maldonado Para poner el partido Uno a cero Casi a los cuarenta Casi a los cuarenta Del primer tiempo Así comenzaba A ganar el funebrero Sorpresa Hasta ahí No había pasado demasiado De todas maneras Hasta ese momento Casi como que No habían pateado El arco Ni uno ni otro Pero Chacarita Tenía la chance De ponerse ventaja Y la aprovechaba Y después En el arranque Del segundo tiempo Después de esta infracción Va a llegar El gol de Agustín Millán Mirá vos Que se anima Le pega el arco Bueno Gran responsabilidad Del arquero Maldonado Que casi como Que él mismo Termina metiendo la pelota ¿No? ¿Qué le pasó al pollo? Bueno El festejo El abrazo Así lo celebraban Los de Chacarita El remate de Millán Bueno Error Del arquero De defensores Se confió el pollo Cuatro minutos Del segundo tiempo Y Chacarita Ganaba 2 a 0 Y después va a llegar El tercero Ahí está El tiro de esquina De Sánchez Y el tremendo Cabezazo de Romero Impresionante El cabezazo de Romero Con esa potencia Para vencer a Maldonado 14 minutos y medio Marcar el tercero De Chacarita 3 a 0 La victoria del funebrero Frente a defensores Chacarita En semifinales Donde deberá enfrentar A Independiente Y uno se queda Y uno se queda con los datos Y todo Mamita Uno en los últimos 6-3 Hoy para Despacharse Contra el mejor Clasificado Y meterse En semifinales Tremenda jornada Tremenda jornada Que le hemos metido Hoy ¿Qué horas son ya? 18-14 Ya Bueno Se ha terminado Yo me tengo que ir A hacer otra cosa Una pinta Más a la nochecita Ahí al lado del diario ¿No? Puede ser una pilsen O una ¿Ah? En los controles En la puesta en el aire Comentando también El primer tiempo De Independiente Tuvo el señor Hugo Roberto Chacón En la cámara El señor Héctor Nieva Excelente Laburo como siempre Nuestro camarógrafo titular En los comentarios El señor Eduardo Antonio Chacón Pipo Esta mañana entonces Con Policielo y Juventud ¿Habrá más sorpresas Para este boletín? Y bueno Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos depara el fin de semana? Mañana con Policielo y Juventud Y el domingo con Villacuba Salta Central Le ha sido un gusto Hernán Hasta la próxima Pipo Nosotros Nos estamos despidiendo Con esto Pero lo último Ha sido un placer Estar En esta tarde A puro fútbol Definiendo el Petit A través De El SQ Play Se clasificó Independiente Empató con Vélez 3 a 3 Goleada de Chacarita 3 a 0 Sobre Defensores Para ser El otro semifinalista La primera llave Ya definida La otra La definimos En el fin de semana Muchísimas gracias a todos Será hasta mañana Chau Lo primero Seu , lo primero Seu O Lo primero Quo Lo primero Lo primero Ese Lo primero Lo primero Gracias.